Bueno, la clase de 10 músculos masticatorios y articulación temporomandibular. Es una clase también rápida y en la que les voy a pedir también que participen cuando veamos las imágenes. Primero que todo, ¿cuáles son los músculos masticatorios? Son cuatro, el músculo macetero, el músculo temporal, y los estereoideos, el estereoideo externo y el estereoideo interno. Estos cuatro músculos masticatorios son innervados todos por ramas del nervio mandibular, que es el quinto tres, o también denominado como nervio maxilar inferior. Primero vamos a ver el músculo macetero. Este músculo, que es el músculo más potente de los masticadores, se va a originar a nivel del arco cigomático, que ya lo habrán visto con Andrea en las clases pasadas. Que es este arco que se forma entre el hueso cigomático y una porción del maxilar. Perdón, del cigomático y el temporal. Entonces, a ver. Vamos a ver el músculo. Ahí está. Un músculo que se origina a nivel del arco cigomático. Y que se va a insertar a nivel del ángulo y la rama mandibular. En esas dos porciones, ¿no? El ángulo y la rama mandibular. En su porción externa de la mandíbula, en su porción lateral. Este va a ser innervado por el nervio maseterino, que viene del tronco anterior del nervio mandibular. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. El nervio maseterico. Y su función va a ser, más que todo, la elevación mandibular. Es el músculo más potente de los masticadores, como les mencionaba, y es el que va a tener esta acción elevatoria con mayor potencia. Tiene una porción, ¿verdad? Un fascículo superficial y un fascículo profundo. Entonces, ahora vamos a ver su movimiento que hace. En la masticación, ¿no? La elevación de la mandíbula. Bueno, pasando al siguiente músculo, tenemos al músculo temporal. Un músculo que se origina en la fosa temporal, que es esta depresión que se forma entre varios huesos, donde tenemos al frontal, al parital, de cada lado, al temporal, al esfenoides, que forman esta depresión, ¿no? Que se ve claramente la depresión. Y ahora vamos a ver el músculo temporal. Y ahí lo tenemos. Entonces, este músculo se va a originar en esta porción, ¿no? Ahí está. Ahí se ve mejor. Y se va a insertar a nivel de la apófisis coronoides de la rama de la mandíbula. Aquí, en esta parte que está de aquí azul. Ahí se va a insertar. Entonces, por su posición, ya vemos que está un poco por detrás, ¿no? De la mandíbula como tal. Y que se inserta en una porción anterior de la mandíbula, de la rama mandibular. Entonces, debido a su posición, este músculo va a ser una función de retropulsión. Es decir, va a llevar la mandíbula hacia atrás. Y también la va a elevar. Todos los músculos masticatorios van a cumplir una función elevando la mandíbula. Pero, el masticatorio es el único que cumple esa función como tal, de elevar. Los demás, más que todo, tienen una función aparte. Por ejemplo, este es la retropulsión, ¿no? Llevar la mandíbula hacia atrás, ¿no? Un desplazamiento posterior. Entonces, ahora vamos a ver el movimiento. Este movimiento, ¿no? Este desplazamiento hacia atrás. ¿Qué más le puedo decir sobre este músculo? Es inervado por nervios temporales profundos, que nacen también del tronco anterior del nervio mandibular. Y aquí se ve, ¿no? En esta imagen de aquí. Lo voy a emplear un ratito. Aquí tenemos a la arteria maxilar y aquí atrás, en amarillo, al nervio mandibular, ¿no? Que da un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior es el que da estas ramitas temporales profundas, ¿no? Que van a discurrir hacia arriba, en forma ascendente. Y que se van a desplazar por debajo del músculo temporal, ¿no? Y lo van a innervar. Y asimismo, lo van a regar ramas temporales profundas también, que vienen de la arteria maxilar. Y también, como se puede ver acá, una arteria temporal media, que era una rama de la temporal superficial. Entonces, continuando, tenemos a los músculos tereoideos ahora. Para ver mejor estos músculos, voy a ocultar un ratito los dos músculos anteriores. Y vamos a ocultar un ratito la mandíbula. Entonces, vamos a ver primero el tereoideo externo. Tereoideo externo, tereoideo lateral también le dicen. Ahí está. Este músculo, como les decía, tiene una cabeza superior y una cabeza inferior. Por obvias razones. La cabeza superior, que se va a originar a nivel de la fosa infratemporal del hueso esfenoides. En su ala mayor, ¿no? A ver, vamos a ver... Aquí. Esta parte que se marca aquí, de rosado, es la cara infratemporal o fosa infratemporal del ala mayor de los fenoides. Ahí es donde se origina esta, por esta cabeza superior del tereoideo externo. Y se va a insertar, bueno, ahorita lo vamos a ver, con la cabeza inferior. La cabeza inferior se origina en la lámina lateral de este mismo hueso. En su porción de la apófisis terigoides, ¿no? En esta porción aquí. Ahí se va a originar la cabeza inferior. Entonces, ¿dónde se van a insertar? Se van a insertar conjuntamente a nivel del disco articular. Ahorita lo vamos a ver. Y en la fosa triboidea del cuello de la mandíbula. Entonces, para esto vamos a mostrar de nuevo a la mandíbula. Y ahí se ve, ¿no? Se insertan los dos a nivel del cuello de la mandíbula. Y en el disco articular, que es parte de la articulación que vamos a ver ahorita. Que es la ATM, en el temporomandibular. Entonces, el disco articular. Ahí está. Aquí se van a insertar. En especial la cabeza superior. Este músculo va a ser innervado por el nervio del músculo triboideolateral. Que nace también del tronco anterior del nervio mandibular. Y su función va a ser la propulsión y la deducción mandibular. La propulsión, que se refiere a un movimiento, un desplazamiento anterior de la mandíbula. Y la deducción, que es, por así decirlo, movimiento de lateralidad. Esto vamos a ver. Entonces, este movimiento, ¿no? Movimiento de propulsión. A diferencia del músculo temporal que hacía el movimiento de retropulsión, ¿no? El desplazamiento posterior. Este hace lo contrario, ¿no? El desplazamiento anterior. Pero la función más importante de este músculo, de los teridoideos en general, es la función de la lateralización de la mandíbula. La deducción mandibular. Ese desplazamiento. Entonces, si les preguntan, ¿cuáles son los músculos encargados de los movimientos de lateralidad de la mandíbula? Son los teridoideos. No solo el externo, sino también los internos. Bien. Y luego tenemos, por último, al músculo teridoide interno. Para esto vamos a ocultar de nuevo la mandíbula. Este músculo. Va a tener una cabeza profunda y una cabeza superficial. La cabeza profunda, que es esta de acá atrás. Que se va a originar en la lámina lateral del apófisis terigoides del efenoides. El efenoides ya creo que Andrés les había hablado. Que tiene sus alas mayores. Y debajo de esas alas mayores de cada lado, su apófisis terigoides. Entonces, se insertan ahí, ¿no? En la lámina lateral del apófisis terigoides. Su cabeza profunda. Y la cabeza superficial se origina en la tuberosidad del maxilar. Este músculo de aquí. Un músculo, perdón, un hueso. A ver si se marca mejor. Ahí está. Esta es la tuberosidad del maxilar. Ahí se origina. Y en la apófisis piramidal del hueso palatino. Que está aquí atrás. Casi no se ve. Ahí no. El hueso palatino. Que tiene su apófisis piramidal. Que estaría más o menos por este lado de aquí. Esta sería la apófisis piramidal. Entonces, ese es el origen de la cabeza superficial. Y ambos se van a insertar en un tendón conjunto. En la superficie medial. Es decir, la superficie interna del ángulo de la mandíbula. Ahí está. Ahí está, no. En esa parte de ahí. Este músculo va a ser innervado por el nervio que tiene su mismo nombre. Nervio del músculo teriodiodo medial. Que es otra rama del nervio mandibular. ¿Cuál va a ser la función de este músculo? Igualmente, la elevación de la mandíbula. Y en los movimientos de lateralización. Que es lo más importante. Igual que el teriodiodo externo o lateral. Los movimientos de lateralización. Que es su principal función de ambos músculos. Entonces, para hablarles un poquito del nervio mandibular. Como les decía, ¿no? Este nervio es un nervio que nace a nivel del ganglio de Mekel o ganglio del trigémino. Me lo vamos a ver ahorita. Este ganglio, ¿no? Que es el quinto porcranial. El nervio trigémino. Este nervio trigémino tiene tres ramos principales. El quinto uno, el quinto dos y el quinto tres. El quinto uno, que es el nervio oftálmico. Vamos a ver. Denme un momento. Ahí está. El quinto uno, que es el nervio oftálmico. Que es el que está pintado aquí en naranja. Que va a atravesar la fisura orbital superior. Lo vamos a ver en la clase, cuando veamos la clase de órbita. El nervio quinto dos, que es el nervio maxilar o maxilar superior. Que va a atravesar el foramen redondo. Y va a dar inervación sensitiva, más que todo. Hacia, por ejemplo, glándulas lacrimales. Glándulas, la mucosa nasal. Glándulas salivales. También un poco de la faringe. Las piezas dentarias superiores. Y ese es un nervio que vamos a ver en la siguiente clase. Que es la de la semana cinco. Y por último, el de hoy día, que es el nervio mandibular. El quinto tres. Que es un nervio que discurre inferiormente, descendentemente, por el foramen oval. Y llega hasta la fosa infratemporal. O fosa cigomática. Que ahorita vamos a ver los límites de esa fosa. Y este nervio va a comprender dos ramos. Uno anterior y uno posterior. Que va a dar múltiples ramas. Este nervio lo van a ver con más detalle con Andrea en la clase de mañana. Pero este es ahorita como una introducción. Y en su rama anterior, su visión anterior de este nervio mandibular, es donde daba estas ramas motoras para los músculos masticatorios. Por ejemplo, aquí tenemos el nervio masetérico, para el músculo masetero. ¿Qué más tenemos por aquí? El nervio atriboidolateral, por ejemplo. Por aquí también tenemos el... Bueno, el masetérico. Aquí no se ve, no se aprecia como tal. Aquí está el atriboidomedial. Y faltaría el del temporal, ¿no? Ahí está, el nervio temporal profundo. Entonces ahí están las cuatro ramas. De la división anterior del nervio mandibular. Que dan la inervación motora a los músculos maseteros. A los músculos masticatorios, perdón. Tienen que acordarse también de que el nervio trigémino, el quinto perc craneal, es un nervio que es predominantemente sensitivo. Pero que tiene ciertas ramas motoras, como son las que se encargan de inervar estos músculos. Pero es un nervio que es predominantemente sensitivo. Entonces, ahora pasamos a la articulación temporo-mandibular. Que es un poquito más complicado esto también. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Puedo pasarme y me interrumpen más? Y a ver, por un momento. Gracias. Ya, aquí tenemos la articulación temporomandibular. Es una articulación que se forma entre el cuello de la mandíbula, el condilo mandibular y el hueso temporal. Específicamente en sus porciones de la fosa temporal, fosa articular temporal, y su tubérculo articular, que es esta parte cita verde. Esta es una articulación sinovial que va a cumplir las funciones de apertura, encierre de la boca, movimientos de la masticación y movimientos de lateralización de la mandíbula. Esta está conformada por, principalmente como se ve aquí, una cápsula articular que va a tener una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es una membrana fibrosa, consistente, densa, que se va a insertar a nivel del cuello de la mandíbula, esta parte de aquí. Y en su parte superior, con el hueso temporal, en su fosa temporal articular y en su tubérculo articular. Y esta parte de la cápsula articular, que es la membrana externa, va a ser como un recubrimiento de la parte interna. Entonces, vamos a quitar esta parte. Y vamos a encontrar su otra parte, que es la membrana interna, o membrana sinovial. Esta membrana sinovial, que va a estar entre el disco articular, es esta parte de acá, la parte media. Va a recubrir las superficies articulares entre ambos huesos, y va a secretar el líquido sinovial. El líquido, que es muy importante para el mantenimiento de esta articulación, para que en los movimientos que se hagan, porque se hacen varios movimientos, como la apertura, cierre de la boca, los movimientos de elevación de la mandíbula, la masticación, la lateralización, para que en todos esos movimientos la articulación se mantenga estable. Y que mediante la fricción no se dañen esta articulación. Esa es la función del líquido sinovial. Y también le brinda nutrientes a las partes anatómicas que conforman esta articulación. Entonces, ¿qué más tenemos? Es importante también saber que esta articulación va a estar dividida en una porción inferior y una porción superior por el disco articular, que es esta parte de aquí. Un disco articular que es conformado por tejido fibrocartilaginoso. Entonces, va a dividir en una porción inferior y una porción superior la articulación. La porción inferior, que va a ser hacia abajo, que va a conformar esta parte de la membrana y la parte articular del cóndilo. Se van a encargar de los movimientos de tipo bisagra, la depresión de la mandíbula y la elevación de la mandíbula. El movimiento de tipo bisagra, como se ve aquí en esta imagen, que es... Se llama bisagra porque es como un movimiento que hacen las bisagras que están en el marco de las puertas, ¿no? Para abrir y cerrar las puertas. Eso mismo es aquí. El movimiento de... Viene siendo el movimiento de apertura de la mandíbula. ¿Qué otro movimiento hace? El movimiento de depresión y el movimiento de elevación mandibular. De eso se va a encargar la porción inferior de esta articulación. Y la porción superior se va a encargar de la proyección del cóndilo mandibular hacia adelante y hacia atrás, respectivamente. Si se va a hacer un movimiento de propulsión o retropulsión. Vamos a quitar un ratito este ligamento de aquí. Hay dos partes que conforman la superficie articular con el hueso temporal. Esta parte de aquí, que es la fosa infratemporal. Un ratito que se colgó la aplicación. La fosa infratemporal o fosa mandibular está aquí. Esta que está en verde. No, a ver si lo pueden ver mejor. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Y el tubérculo articular. Esas son las dos partes que conforman esta porción de la articulación temporomandibular. Entonces, lo que van a hacer es que esta articulación, si se desplaza hacia delante, se va a desplazar hacia el tubérculo, que es esta parte de aquí. Es el tubérculo mandibular. El tubérculo articular, perdón. Si se desplazan hacia acá, van a hacer un movimiento de propulsión, un movimiento anterior. Y si se desplazan hacia atrás, esta articulación, va a ser el movimiento de retropulsión, el movimiento posterior, el movimiento hacia atrás. A ver, no sé si me dejo entender ahí. Si no, lo repito. ¿Qué dicen, chicos? Sí, no entendí. ¿Sí? ¿Todo claro? A ver, algo más que se me olvida, quiero decirles. Sí, esos serían entonces los movimientos en los que se encarga. Esa es la parte interna de la articulación temporomandibular. Y luego tenemos a los ligamentos asociados a esta articulación. El ligamento temporomandibular lateral. Le dicen, el ligamento temporomandibular como tal, a veces le dicen ligamento lateral. O le pueden decir, el ligamento temporomandibular lateral. Es que es este de aquí. Un ligamento que va a tener sus inserciones en el arco sidomático. Y en el cuello de la mandíbula. Luego tenemos el ligamento esfenomandibular. Esta más posterior. Que va a tener sus inserciones en la espina y en los fenóides. Esta parte de cita de aquí. En los huesos fenóides. Y su inserción también en la língula de la mandíbula. En la língula mandibular. Que es la porción que está medial al foramen mandibular. Que por cierto, este foramen mandibular es importante también porque aquí es por donde discurre un nervio importante. Que es el dentario inferior. Voy a mostrarlo. El nervio dentario inferior. Que es una rama también del nervio mandibular. Y que antes de entrar a este foramen va a dar su rama miloyoidea. Que era la que se desplazaba descendentemente hacia los músculos supraideos. Dándole inervación al músculo miloyoideo. Y al vientre anterior del ligástrico. Y este nervio dentario inferior continúa su camino por dentro de la mandíbula para darle inervación a las piezas dentarias inferiores. Sobre eso. Y entonces continuamos con los ligamentos. El ligamento esferio mandibular. Que como les mencionaba. Tiene sus inserciones en la espina y los fenóides. Y en la língula mandibular. Y por último. Que aquí no lo han puesto muy bien. Pero sería esto aquí. El ligamento estiro mandibular. Que vendría a estar insertado en la apófisis estiloides del hueso temporal. Ya. Si no, casi no lo han puesto más por acá. Pero imagínense que está unido. La apófisis estiloides. Y la otra parte. En el ángulo de la mandíbula. Esta parte de acá. Entonces. Esos serían los tres ligamentos. Asociados a la articulación temporomandibular. Y que van a brindarle soporte también. A esta articulación. Y a los movimientos. Que se realicen. Entre la mandíbula. Entonces. A ver. Para que participen ahora. ¿Cuál sería el uno? ¿Cuál sería el uno? ¿Cuál sería el uno? ¿Cuál sería el ligamento temporomandibular? El dos sería el ligamento temporomandibular. El uno sería la cápsula articular. Esa es la cápsula. Más adelante. Ah. Esa parte de aquí. Que recubre la parte interna de la articulación. El disco articular. Y las membranas. Y el líquido sinovial. Es la cápsula articular. ¿Ya? Su membrana externa. Es esta parte de aquí. Y ese sería el uno. El dos. Es este ligamento. El ligamento temporomandibular. Que se inserta en el arco sibomático. Y en el cuello de la mandíbula. El tres y el cuatro. ¿Cuál sería? El cuatro es el perigo mandibular. No, no. Eso ya dije. No sé. No me escompañero. Creo que sí. ¿Alguno más quiero protipar? Sí. El tres sería el ligamento esfenomandibular. ¿No? El ligamento esfenomandibular. Que va desde el esfenoides. Hasta la língula mandibular. Y el cuatro sería el ligamento estilomandibular. ¿No? Esta puita de acá. Que es como un diendecito. ¿No? Que sale del hueso temporal. Es la apófisis estiloides. Entonces. Por eso llevo ese nombre. Estilo. Y como se inserta también la mandíbula. Estilo mandibular. Así como estaba por ejemplo. El. El de los. Supraioideos. El estiloioideo. Que también tenía su origen en este. En esta porción del hueso temporal. ¿No? En la apófisis estiloides. El cinco. Aquí. ¿Cuál sería? Este sí es un poco más complicado. El seis. Es el disco articular. De la. Estéreo. Mandibular. ¿Verdad? Sí. El disco articular. De la articulación temporomandibular. O sea. El seis. El disco articular. Sí. El disco articular. Ahí ya. El. Cinco. Dijiste que era. La grasita. La que está ahí. El líquido. Podría ser. Pero más que todo. Aquí marca. Lo que podría ser. La. Superficie articular. Que está. En la fosa mandibular. Del temporal. Si esta es la fosa mandibular. Este cuál sería. El siete. El tubérculo articular. El tubérculo articular. Sería. Eso es lo que les decía también. De los movimientos. Si esta articulación. Se desplaza. Se desplaza. Hacia esta porción de aquí. No. Hace este movimiento. Hacia adelante. Se está desplazando. Hacia. El tubérculo articular. Si se desplaza. Hacia atrás. En retropulsión. Se va a ir. Hacia. El ligamento. El ligamento. La fosa. Mandibular. Ya. Esto. Voy a borrar esto. Ya ahí lo borro. Ya. Y el ocho sería. La cápsula articular. Solo aquí. Solo han puesto la parte extra. Como si se hubiera cortado. Aquí hay más. Ahora los músculos aquí. Por ejemplo. El uno. ¿Cuál sería? El temporal. Ah. Ahí estás hablando acá. El de abajo. ¿Verdad? Este es el temporal. Músculo temporal. Está bien. Arriba y uno también. Perdón. Perdón. Sí. A ver. Vamos a ver primero este. Aquí. Está bien. En el creme. Este. El uno es el músculo temporal. Aquí tiene el ocho. Su fascia. Del músculo temporal. Que lo recubre. Y estas son líneas. De esta. Fosa temporal. Línea. Temporal superior. Línea temporal. Temporal inferior. Pero aquí lo que se nos importa también es lo de abajo. El cuatro. ¿Cuál sería? El cuatro. Es el hueso sigomático. Muy bien. Y aquí estaría. Su arco sigomático. ¿No? Donde se inserta este músculo. ¿Dónde se origina? El cinco y el seis es el. ¿Cómo se llama? ¿Causa? ¿Más entero? Ajá. ¿Y el cual daría al siete? El siete sería entonces como tal. Hay un macetero profundo, ¿verdad? Sí. Tiene un fascículo superficial. Y un fascículo profundo. Aquí el seis sería el superficial. Y el cinco el profundo. Ya. Y ahora sí la imagen acá arriba. Aquí ¿cuál sería el uno? Es el terigomandibular anterior, ¿verdad? ¿El terigoideo? Sí. ¿Tereoideo externo o medial? Externo o interno. O medial o lateral. ¿El lateral? Lateral, ¿no? ¿Y cuál sería? ¿La cabeza superior o la cabeza inferior? Superior, David. La cabeza superior, ¿no? El ocho sería... Más que todo aquí estaría marcando quizá... La fosa infratemporal. Ajá. La fosa infratemporal donde se origina este músculo, ¿no? Del esbenoides. El dos, ¿cuál sería? Es el disco articular. El disco articular. El tres. No sé. La cápsula articular. Bueno, solo que aquí lo han cortado, ¿no? Debería ser... Lo normal es que sea como en esta imagen acá, ¿no? Pero aquí lo han cortado para ver el disco articular. Ya. El siete. Es el terigo maxilar. El terigoideo, ¿no? El terigoideo parte medial. ¿Medial, seguro? Sí. ¿El siete? El siete. Ya. Sería el lateral, igual que este. Tiene su cabeza superior y su cabeza inferior. Es el terigoideo lateral. O terigoideo externo. Que tiene su origen en el... Como les decía, ¿no? En el tubérculo maxilar. Y en una porción de... A ver... No, perdón. Era en la apófisis terigoides, ¿no? La lámina lateral de la apófisis terigoides, perdón. Su origen es su inserción conjunta con la cabeza superior a nivel del cuello de la mandíbula. Y a nivel del disco articular. Entonces, ¿cuál sería el cuatro acá? Es el cuatro, es el... Es un ligamento que dijiste. No sé mejor la palabra. Que se origina en el esfenoides y llega hasta la mandíbula. ¿Cómo se llama? El ligamento esfeno-mandibular. El ligamento esfeno-mandibular. Hay tres, ¿no? El ligamento témporo-mandibular. O témporo-mandibular lateral. No, que está entre el hueso temporal y mandibular como tal. El esfeno-mandibular. Y el estilo-mandibular. Son los tres ligamentos asociados a la articulación temporo-mandibular. El último era el estilo-mandibular, ¿verdad? El estilo-mandibular. El que se ve aquí, el cuatro. Y aquí también, ¿no? Podría hacer... Podría dibujarlo aquí. Aquí está la apófisis estiloides. Y sería hacia abajo, no, hacia acá. Hacia el ángulo de la mandíbula. Ya. El cinco y el seis, ¿cuál serían, entonces? El cinco es el terigoideo medial, ahora sí. El terigoideo medial o terigoideo interno. Está bien. ¿Sería su porción superficial o profunda? Profunda. Profunda no. Y el seis sería la superficie, ¿no? Bien. Ya. Está bien. Entonces, ahora, a identificarlo en el cadáver. A ver. Denme un ratito. Ya. Ahora sí. ¿Cuál será el uno? El temporal. El músculo temporal, ¿no? El tres es el arco cigomático. No. Arco cigomático. Sí, el tres es el arco cigomático. Sí, el tres es el arco cigomático. El ocho, el macetero. Ya. Está bien. El cuatro es... Articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular. Bueno, el cinco no se los he mencionado, pero lo van a ver seguramente en la disección. Es la conducta auditiva externa. O inmediato agústico externa. Y el siete es el amaldíbula. El siete es el amaldíbula. Y estarían todos, ¿no? Sí. A ver, aquí. Sí. Sí. El catorce es el temporal. El... El diez es el terigoideo lateral. El diez es el terigoideo lateral. Su... Cabeza inferior. Cabeza inferior. El quince es el terigoideo medial. Terigoideo medial parece que es el fascículo profundo. El diez sí... No, a ver. El siete. Es el disco articular. ¿El siete? Ajá. Ya, el siete es el disco articular. Ya. El... Seis es... Siempre va el diez. Capa, capa o envoltorio. Cápsula articular. Bueno, acá la cápsula articular la han diseccionado. Aquí no se ve. Esto más que todo sería el hueso. Una parte del temporal. Que había dos superficies. Que les había mencionado. Que serían la seis y la ocho. El hueso cibomático. No, sería la fosa mandibular. Seis. Fosa mandibular. Y el ocho, ¿cuál sería? El tres es la mandíbula. Ya, el tres es la mandíbula. ¿Qué parte de la mandíbula? Eh... ¿Cómo se llama? El astro mayor. No, es el tubérculo articular. El tres. Sí. O el ocho. El tres. El tubérculo articular sería el ocho. Esa es la parecida. Que es parte del hueso temporal. Y parte de la articulación temporomandibular también. El tres sería el cuello de la mandíbula. Y más arribita de este cuello está el cóndilo mandibular. Que es la parte que va a estar formando en la superficie articular de la articulación. Aquí está el cóndilo. Bueno, aquí le he puesto el cóndilo mandibular. Más que todo acá es el cuello de la mandíbula. ¿Y qué otros se pueden ver aquí? El canal auditivo externo. Con el uno. El homeato auditivo externo. En el 17, ¿cuál podrías ser, chicos? ¿El cuál? El 17. Es un músculo que habíamos en una clase pasada. El macetero, ¿no? El macetero. No, el macetero estaría más superficial. ¿El buccinador? El buccinador, ¿no? ¿Y el 16, cuál sería? El conducto de esteno. El conducto de esteno, ¿no? Muy bien. Ese sería el macetero, mira. Aquí lo han cortado. El 13. Y el 12 sería el vientre posterior del digástrico precesor. ¿Alguna pregunta les ha acabado, chicos? Si no, para pasar con el post-test. Todo bien. Sí, todo bien. Entonces, antes... Ah, verdad. Les iba a explicar algo rápido. Que es sobre la clase de mañana de Andrea. Por cierto, la clase de la semana 5. ¿Les parece bien si la dejamos, no sé ustedes, que digan, para mañana, después de la clase de Andrea, o para el martes? Para mañana, porque la próxima semana es parcial. Ah, bien. Entonces, para mañana. Ya. Está bien. Entonces, después de la clase de Andrea, voy a editar la otra clase. Entonces, a ver, rápidamente es como una introducción esto. Para que mañana la clase de Andrea entienda mejor esa parte. Ella le va a hablar de la fosa cigomática. O fosa infratemporal. Que es este espacio de aquí. Vamos a quitar todo. Es este espacio de aquí. Que se va a encontrar como contenido el nervio mandibular, que les había mencionado. El nervio mandibular. Los músculos terigoideos, que hemos visto. El lateral y el medial. Y la arteria maxilar interna. Ya. Ese va a ser su contenido de esta fosa. Y esta fosa tiene como límites el arco cigomático, su límite superior. En su límite inferior, el ángulo de la mandíbula. En su límite anterior, es decir, el límite hacia más adelante, la tuberosidad del maxilar. Hacia atrás, en su límite posterior, el borde posterior de la rama mandibular. En su límite externo, o su límite lateral, la rama de la mandíbula. Y hacia adentro, su límite interno, o límite medial, la apófisis terigoidea. Entonces, es toda esta parte de aquí. Por así decirlo. Esto se lo voy a marcar. Para que vean. Es, por así decirlo, un límite que va desde acá. La parte de aquí de la mandíbula. Aquí, aquí. Ya. Para resumirlo. Ay, no estoy en 3D. Y bueno, que tiene como contenido. Al arterio maxilar. Al nervio mandibular. Sus ramas. Y a los músculos terigoideos, ¿no? Que habíamos hablado. Ese va a ser el contenido de la fosa cigomática o fosa infratemporal. Y esa va a ser la clase que les va a dar Andrea mañana. Así que ella está en la semana 5 también, creo. Igualmente, la clase que les voy a dar mañana. También vamos a ver de nuevo este nervio. Parte de este nervio. Vamos a ver un poco la arteria maxilar. Y vamos a ver también el nervio B2. Que es el maxilar. Vamos a ver la fosa terigo maxilar. Y eso también. Entonces, ahora sí. Yo voy a pasar su posttest. Y a las 6 y media, a ver, Raúl, hacemos una revisión propia. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.